El tribunal militar de la región de Lipetsk condenó a 20 años de cárcel a un profesor de escuela por supuestamente transferir dinero al batallón ucraniano Azov, considerado un grupo terrorista en Rusia. El profesor de 27 años defiende su inocencia y asegura que únicamente envió dinero a un hermano que vive en la región ucraniana de Lugansk, según informó durante este jueves. Con todo, el maestro Danili Quiroa fue sentenciado en virtud de los artículos 275 del Código Penal y 205. La acusación asegura que el condenado envió 20.000 rublos, algo así como 230 dólares en criptomoneda Azov en octubre de 2022, dinero que se habría gastado en la compra de armas, drones y otros equipamientos militares. 6.465.